¿Qué? ¿Qué pasa campeones? Se ha hecho larga la espera, ¿no? Bueno, ya estoy aquí, ya tenéis nuevo vídeo. Ya dejad de suplicarme y de pedírmelo por favor que me necesitáis, porque yo también lo necesito. Si queréis vídeo más a menudo, tenéis que intentar suscribiros, ver los vídeos y compartir. Porque si lo hacéis, yo no tendré que estar 10 horas cada día trabajando y a veces llego, estoy cansadísimo, no puedo grabar o tengo que hacer cosas. Llevo cansado, no tengo tanto carisma como tengo las 24 horas del día y no puedo grabar. En cambio, si os suscribís, lo peto en YouTube, podéis grabar las veces que queráis, porque me dedicaré a esto y tendréis vídeos míos de comiendo, cenando, cagando, lo que queráis. Os grabo un reality de mi vida, pero hay que darle caña. Aunque más de 5 suscriptores, vamos para los 130, sois grandes todos, os quiero a todos de corazón. Arrancamos. Hoy me gustaría hablar de una especie de extinción también. Eran orugas y ahora se creen mariposas. Esta gente han hecho la metamorfosis y ahora ya ellos se creen que son mariposas y van de guapos todos. Que son los camareros de discoteca. Los camareros de discoteca, como bien he dicho, eran orugas y ahora son mariposas. Vamos a poner fotos, os voy a dejar unas fotos ahora de estos elementos y las analizamos. ¿Vale? Dentro fotos. Habéis visto las fotos, ¿no? Vale. Como podéis ver, esta gente tiene varias cosas, o sea, varios que sabemos que son camareros de discoteca. Normalmente esta gente tiene la nuca, tiene la mano, o sea, tiene los 5 dedos en la nuca marcados, que son de todas las collejas que le han dado en el colegio de pequeños. Porque esta gente de pequeño en el colegio, yo creo que todos los que son camareros de discoteca, en el colegio les han dado collejones, pumpa, pumpa, le han robado el bocadillo en el colegio a la hora del patio. Y entonces estos chavales van a psicólogos y todo el rollo y tienen traumas. Entonces, ¿cuál es su trauma? No han follado nada, les han pegado toda la vida en el colegio, su primer beso ha llegado con 22 años. Entonces, el trauma que tienen es decir, joder, pues vamos, ahora que tenemos 18 años y el que me pegaba ya no me ve por la calle, o si lo veo, giro para que no me vuelva a pegar, me voy a apuntar en el gimnasio. ¿Qué pasa? En el gimnasio estáis hechos unas tirillas, unas tirillas súper delgados, pero que a los 6 meses, ¿qué pasa? Que os pegáis unas inyecciones y os ponéis, que da miedo, hormonas o no sé qué pollas, que os pegan 3 pinchacitos en el culo por 100 euros y os ponéis súper cachas. Entonces es cuando salís a pecho inflado, que esto es gelatina, o sea, no tenéis fuerza, es todo inflamiento, pero vosotros pensáis que ya sois los más fuertes. Pero ahí está la parte de que os queréis fuertes. Y ya no os da miedo a nadie porque sois los más fuertes del mundo. Luego está la parte de que no habéis follado todavía. O sea, estáis fuertes, se os ha quedado la pichilla así, normalmente se queda la pichilla así, ¿no? O se cae el pelo. Yo mira, ¿ves? Yo no me he pinchado nunca porque mira qué pelazo tengo. Y lo otro ya lo enseñaré. Entonces, dices, pues vamos a buscar trabajo. Ahora me he puesto guapete, estoy inflado, he ido a la albesca, he pillado las ofertas guapas del Brad Friday, vamos a pedir trabajo. Llegáis a la discoteca, mira, pum, currículum. Tal, sí, sí, mira, yo sí, yo sí, le hablas con el jefe, yo he servido copas. Me he relacionado en ambientes por la noche. Mentira, no habéis salido nunca por la noche porque os daba miedo que os pegara ese o porque no tenéis amigos. Sí, sí, yo sí, por la noche, tal, pum, pum. Bueno, el jefe dice, sí, sí, vente esta semana. Entonces ahí es cuando llegáis y os pensáis que sois los jefes. Por ejemplo, en mi ciudad, en Cataluña, en Gerona, os pensáis que sois los jefes de Gerona. Llegáis por la noche mirando por encima del hombro a todo el mundo. Pero tenéis el puto trauma que hasta hace 22 años erais los tontos del pueblo que os pegaban. Pero vosotros os compráis unas putas gafas de estas que no tienen cristales, que es que dan ganas de meterosos sin los putos de os. Dice, y os pensáis, vais con vuestras putas gafas de pasta sin cristales. Vuestro pitillo arremangado. Vuestra camiseta apretada. Y ahí sirviendo copa, moviéndola, pom, pom. Las chicas que están allí, normalmente, como vienen del pueblo de al lado o del pueblo de lejos, no saben vuestra puta historia de que habéis sido unos putos frikis. Vos dicen, hostia, qué guapo este chico. Y vosotros, sí, tronco, pom, pom, hablando así, guay, que te cagas, que no sé qué. Y las camareras flipan y tocan vosotros. Flipan, ¿eh? O sea, vosotros, las cosas como son. A raíz de que entráis en una discoteca, sois los mejores. Porque esa gente no conoce vuestra historia de que habéis sido o lo que habéis sido. O sea, y llegáis allí. Luego llegamos nosotros, gente como yo, como gente normal, que alguna collejilla me hemos dado. Y os pedimos una copa y os quedáis mirando así como diciendo, hostia, qué cabrón, tú más de algún collejón, ¿eh? O fulanito también me ha dado algún collejón. Y llegáis allí en plan flipaos. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Tal? ¿Cuánto tiempo, eh, tronco? No sé qué. Y te quedas así, colega, miras al colega, le pegas así y le dices, pero si este es el tonto de fulanito del colegio, ¿no? No veas, ¿no? Y sí que está inflado, ¿no? Sí, y todo el gimnasio. Y todo el gimnasio, sí. Que estás más agujereado, colega. Tienes el culo que cagas por todos lados, tío. Cuando cagas mierda, te sale por todos lados de los agujeros que llevas de las inyecciones de los ciclos, colega. Y entonces el tío llega allí, se oye, Pedro, y como tiene el puto trauma todavía, porque está inflado, pero aún te tiene un poco de respeto. Te dice, sí, sí, las copas están a siete, pero a ti a cinco. Te está perdonando la vida por dos euros. ¡Oh! Dos euros. Luego las chicas, las camareras, hostia, qué guapo que mira cómo se mueve, no sé qué, mira cómo baila esta, pom, pom, no sé qué. Flipan por un tubo. O sea, ahora os quiero poner un ejemplo, un ejemplo de cómo eran antes y cómo no son ahora. O sea, porque hay dos metamorfosis. Antes y ahora os voy a dejar unas imágenes para que lo veáis. Habéis visto las dos fotos, ¿no? Eran personas normales tirando a frikis y ahora son guaperas, súper cachas, a raíz del gimnasio. De eso le hacen pesas. Vale. También tienen otra cosa, que es que en su puta vida han bebido alcohol, ahora beben alcohol, normal, ahí no me meto, pero están mucho tiempo en el lavabo también. Cuando acaban el turno del pub, que se van para la discoteca, como los guaperas, van mucho al lavabo. Yo no sé lo que hacen en el lavabo, pero van mucho. Y después en la discoteca, pues como trabajan en el pub, los seguratas dicen, oye, ¿sabes que trabajo en el pub de al lado? Ah, sí, sí, pasa gratis. Y ya te miran. Tú, Pedro, vas a pagar 10 euros y yo paso gratis. Bravo, campeón. Pero tus 22 años de siendo tonto, porque has sido tonto y tan pegado, no te los quita nadie. Te regalo los 10 euros de la entrada y tú quédate con esos 22 años de trauma. Dicho esto, no me alargo más, porque esta semana voy a salir con los colegas de fiesta. Y a ver si algún puto camarero va a ver el vídeo, me va a decir cuatro cosas y vamos a tener que ensoplar aquí jaikis y midens y lukins, como los kippos sin estos que soplan, y me voy a liar castañazos con tos. Entonces me callo ya. Dicho esto, la moraleja es, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, que aunque pongáis gafas de pasta de estas sin cristales, pitillos arremangados, camisetas de estas de... ya no usáis ni la L, usáis la M. Relojes, pelucos de estos del chino, pero grandes, como son grandes parece que son de marca. Sois igual de tontos. Os vais a morir siendo tontos. Ahora podréis tener unos años, sí, de los 22 hasta los 30 siendo guapera. También os digo, no dejéis el gimnasio, porque he visto más de uno que ha dejado el gimnasio y ahora es cuatro veces yo, ¿eh? O sea, que da miedo verlo, ¿eh? O sea, la moraleja de esto no es esto. Cada uno es como es. Estos han sido tontos, son tontos y morirán tontos. Yo he sido normal, soy normal y moriré normal. Con carisma, pero normal. O sea, dicho esto, gracias por todo. Gracias a todos los suscriptores. 120 y pico. Suscribiros, ver los vídeos, compartir. El miércoles o el jueves sube otro, lo prometo. Doy palabra que esta semana subo tres, porque la semana pasada me puse muy gandul. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Y suscribiros, ¿eh? Y suscribiros, ¿eh? Y suscribiros, ¿eh? Gracias.